Por favor, ¿cuándo? Abreme, vale, que no tengo voz. Vale, bueno, entonces, este es mi juego, se llama Ya está aquí la guerra. Entonces, necesito, es un poco diferente, por favor, atención. Se va a basar en un relato, entonces tenéis que estar escuchándome, ¿vale? Primero, va, os unís, ¿vale? Uno, aquí, dos, para allá, uno, dos, 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 falta alguien más. Sí, Dimitri, Shikwin. ¿Y aca no? Vale. Dos, cuatro. Vale, perfecto. Eric, para. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, trece. ¿Está bien o no? ¿13 en ore? No lo sé. No, vale. Sí, es. Diez, once, diez. Ahora sí. Escúchame, por favor, por favor. Vale, el juego es muy parecido a Atrapa la Bandera, pero es algo diferente, ¿vale? Nos vamos a situar los dos en un campo y en el otro. Mirad, aquí hay como un campo chiquito con un montón de materiales. Eso es como si fueran las banderas, ¿vale? Y al final del cuadro. El cono que está en el centro divide los campos. Ok, vale. Pues venid conmigo para acá. En este lugar se ponen uno y en este lugar dos. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, atentos. Antes de empezar el juego, atrapa la bandera es ir hacia el campo contrario donde está la muralla y coger de uno en uno el cono, ¿vale? Y llevarla hasta mi otro campo. ¿Lo saben los, no? Vale. Si me pillan y estoy en el campo contrario, me siento en el suelo. Y mi compañero tiene que darme la palma y vuelvo a nuestro campo y ya sigo, ¿vale? Ok, la dinámica ya está. Antes de empezar, tenéis que decir entre vosotros, nuestro equipo, un capitán y decir un grito de guerra. Unido. 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 Equipo 1, lo 1. Equipo 2, lo 2. Objetivo del juego. Conseguir tanto material como sea posible. No vale coger más de un polo por persona. Y si agarro, al sitio. Vale, perfecto. Antes de empezar a jugar, tenemos que decir rito de guerra. Venga va, ante vosotros. Fuerte para él. 1, 2, 3. Es mentira, agarra con un detalle. La gana, venga. 1, 2, 3. Perfecto. Vale. Nos dividimos, nos diferenciamos. ¿Vamos por el espacio? ¿Vamos por el espacio? ¡Vamos! ¡Preparados! ¡Chicos! ¡Chicos! Nos levantamos el polo. Nos levantamos el polo. ¡Chicos! Nos levantamos el polo. Y si agarro, en el campo, nos han empezado. ¿Vale? Pues... ¿Vale? ... Sí. ... Vamos. ¿Vale? Gracias. 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 Estamos. Vale. Estamos. Chicos. Chicos. Vale. Todo el mundo ataca y defiende. Si te toca, acuérdate. Vale. Aquí. Preparados. Listo. Sure. Le examples. Bien. Buenas noches. Pero no vale. Gracias. Quiero ver, si es así. Quiero ver. Hermano. Quiero ver. Sí, sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahh! ¡Ehh! ¡Bien! 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 ¡No te puedes creer! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El casco era el casco, el dominado. El casco. La logica que no es el dominante. ¡Eh, te echamos! ¡Eh, te echamos! ¡Sí! ¡Eh, te echamos! ¡Eh, te echamos! ¡Eh, te echamos! ¡Gracias!